ahorita van a despachar la comida porque la nena ya tiene sí porque como tal vez están acostumbrados a comer el cabal a las 12 pero nosotros entre veces comemos ya tarde entre veces luego junto con melani miramos que comemos pero comemos ya estuvo ya está caliente un poquito no se ha enfriado como esta parte del fuego yo me agarro no lo va a echar mucho, no te va a quemar esto vas a quemar y uy, espera, me estoy chingando porque viene acá no se quiere no se quiere ir el pedacito de pollo ahí está, aquí te lo puedo hacer o lo haces y deja de nada cuidado, que te vas a quemar cuidado, cuidado ahorita ya salió todo y a ver, hicimos el almuerzo aquí con la señora ¿verdad? y pues ya al rato vamos a estar haciendo otras cositas pero primero vamos a almorzar porque las... las tripitas en ruido dijo me pasó, dame comida dice y yo andaba con mucha que cae oye que me dijo la señora así que yo sentía cuando venía pensó que yo desnuda andaba y se volcó la luz se vio a la vista no se nublé es que ella pensó que fue y cuando uno voltea de un lado fue la voltea de la rosa y como que si desnuda se mira es que la luz es de dos colores y ella dice yo pensé que iba andaba desnuda por el color con piel el color de mi piel la rosa es blanquita la rosa es blanquita es blanquita ay no, yo soy morenita yo soy morenita yo soy blanquita o morena muchacha pues se mira las dos colores ahorita como estabas en... como ahorita estabas en el juego se mira mas morenita la nena ya tenia hambre va que si misha no tengo hambre como les digo ya la foto de gavata a ver ustedes estan acostumbrados a comer que va a las doce entonces se pasa un poquito de las doce y en vez de a las doce de comer hoy si nos pasamos un buen poco pero no fue ni justo por la comida y la tortilla tuvieron que tortear y tuvieron que estar soplando el fuego y todo y acá esta ya el nene ve ya esta sentadito ya va a comer y aqui esta rocibel ya y fresco ahi esta esta contento que va a comer el nene ya come el michel come michel ahi esta la comida ahi se la hizo fresquito cada niña come doña maybeline ahi esta su ahi esta su ahi esta su comiendo eh jeje tiene melani con el otro platito a ver yo viendo aqui le esta caliente tengan cuidado siéntese coma doña maybeline ahi esta su su platito eh ahi ahi hay otro ahi como a usted primero ahi miramos donde nos sentamos nosotros pero vas a comer mira recibel ya te esta persiguiendo ah no yo pensé que una abeja vela di vela di ve di aqui una abeja ahi ahi rosy 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 mire la abeja ahi ya se fue ya se fue ahi ya la coqueaste ahi va con la melani ah si quieren mas calma ya ahi cuando vino la melani se fue la abeja esta eh porque ya quiero que no me pique es que ayer le pico una uy pasé que se va a tumbar un solo che todo tanteado rosy que ruido es natal ya vieron amigos que nomas escucha un camioncito ya que ruido es ese que ruido es ese no ya conoce el ruido del camion no amigo 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 a ver que camioncito será a ver que producto el ruido del camioncito el ruido se va a sentar por ahi en la mesita a ver si caben dijo la señora si ahi se sienta uno come voy a a ver si caben miren miren si caben miren si caben miren si caben si si ahí caben ahi cabe pero falta a ver esta toca balba no bien va no falto yo falta una esta rodeando ayer y que hace ya estuvo ya estuvo miren ya el ultimo platito miren miren se le echo la serviente me quedo un poco de carne miren 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 ya estuvo miren 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 ya se puso rojita miren miren ahí esta ya pues miren si después ahorita vamos a ahorita estoy yo aquí en cámara ahorita solo toca ver es ahi se puso ta riko rusi si ta riko peganme de tortilla por favor ahi hay tortilla coma Pero Melanie como se mira bien rojita No, de verdad, ¿por qué te pones rojita? Como está en el fuego Pero la Rosy no tanto Te pones rojita Sabes porque son muy blanquita Si de las personas que son bien Su piel bien blanquita Se pone bien roja O sea, rosadita Si puede cocinar Ya le puede juntar Es broma, hombre Como así preguntan Cuando uno le pregunta Si ya puede cocinar Ya se puede casar Después dicen así Pero Está comiendo Ya se puede juntar Dice él también Ya dio su piñón Si porque así dicen las personas Pero por decir, porque ya pueden cocinar Ya Yo a ver qué día aprendo a cocinar Me enseño No está caliente No está caliente No ¿Cuál? Un poco Un poquito Yo voy a esperar que se enfríen Y el chiquitín ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yassel 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 O Yassel 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 Oh, bien Ese nombre no lo había escuchado yo Es raro que no Sí Es raro los nombres que se escuchan Bueno, el que más se escucha aquí es José Eh, Luis Eh, no tanto de nombre Daniel no Ya, Daniel o Diadiel No, Daniel Daniel es aparte ¿Cómo me dijiste? Diadiel No, el otro no es la primera Daniel No ¿Cuál? Ajá Luis Ay, qué Luis de raza A ver Ay, no No, no No, no me pones ahí No, yo tengo Mi primo que se llama Yadiel Yadiel Un hijo que se llama Lunes Lunes Sí Lunes Sí A ver, en Filipina Lunes Bueno, pues aquí vamos a dejar este video Por acá ya Ya están comiendo Los niños Eh, la señorita Y las chicas Aquí Que ahorita nos va a desbromear Y ahora vamos a comer el chico Ahorita voy a comer yo Ay, ahora voy a comer yo Porque ya Ya estábamos Tiene aguantado el hambre Y ahorita nos vamos a poner a comer ya Pues provechito para todos Y pues Vamos a seguir Más al ratito Porque todavía falta bastante Más al ratito Más al ratito